Hey chavales de YouTube, mi nombre es Desterpey y aquí estoy con Personal, con Aza, con Steampi Hoy tengo un montón de gente aquí ayudándome Vamos a hacer una pequeña venta de hierba Una pequeña no, todo, todo lo que tengo Me van a dar 252.000 si no pasa nada Lo bueno es que a vosotros os van a dar un dinerillo Más que si hiciéramos lo de venta de coches o cosas así Lo que no sé, hay que llevar motos, hay que llevar un camión Hola hola, ¿como se ha trozo y lleto? ¿Que hay que llevar un camión? Mmm... Espérame, Jax, espérame Yo es que estoy llevando, ¿sabes? ¿Pero lleváis una bolsa cada uno detrás? Me llevo una bolsa A mi me sale ahí algo raro Si, alguien tiene que llevar una bolsa también Somos dos Ah, el Aza se tiene que venir conmigo Exacto, Aza ves con ellos Con el Uuuuuh Hombre, si me revierto contra el Mugwe No, no, no creo que el Mugwe No, no, no creo que el Mugwe Vale, vamos a ver Eh, eh El mini cabrón Hombre, la verdad es que esta moto no me gusta Pero se lleva bien, eh Es fácil de llevar Luego en recta agarra en la velocidad No, pero en curva va bien Gira bien A lo malo que soy yo Lo malo son las cuestecitas estas de los chalets Madre mía, entre que no se ve Y que le cuesta Casi, casi, se ha acojonado ahí con el Mercedes que venía de cara Ves, aquí le cuesta un montón Ni haciendo caballito puede Bueno, como vais vosotros Y ellos van por otro lado, adiós Claro, ellos van por otro lado Y Aza no esta haciendo nada Estamos esperando a Aza para grabar este video Y luego veo que Aza no hace nada Que desilusión Estoy viendo a Chuchu que va por la carretera y... No, es loco No hay una santa hostia Venga, vamos a volar Venga, caballito Casi llego en un momento Bueno, aquí por lo menos no hay quien nos dispare Si, de momento no hay nadie que nos dispare Lo malo es que nos quedan seis kilómetros Osea, podríamos haber ido en un avión Ya que lo llevábamos encima, podríamos haber ido en un avión Yo llevo un coche Lo tuyo es trampa, yo voy en una chopper Yo voy haciendo el camino a la antigua usanza Además, es de moteros, ¿no? Pues vamos en moto Estoy haciendo el camino a mi trabajo, soy motociclet Un lomo motociclet Lo normal, ¿no? Lo normal Yo es que llevo un pollo en la cabeza, ¿verdad? Yo llevo un toro Cada uno lleva un animal aquí Un pingüino Y el otro lleva un pingüino Ese es el que más miedo da El que más miedo da es el del pingüino El pollo frito en pavo Hay un amigo que se llama pavo Que tiene una maestra de pavo Y yo te lo comieron y por eso yo no se lo he visto No, porque también tiene una maestra de pavo Normal Se puso la maestra de pavo, osea es para fripar ¿Quién se pone eso? Ese es un amigo que... Ese es el equipo de pavo Y se llama pavo Ese güey se puso una maestra de pavo Osea se dio una pavo y toda se puso una maestra de pavo Es así de pavo Pero como ya pasó navidad ya se lo comió ¿Dónde? ¿Habéis llegado? ¿Otros no? A nosotros aún nos queda la mitad del camino, ¿sabes? A mi es que me queda... Ya no es mi contomera Pero mucho El toro se aburre y ya saca la pistola y todo Vamos, vamos, vamos Un lobo y un toro Y el toro apuntando Si, si, lo normal, lo normal Yo cuando salgo a la calle Siempre veo un lobo y un toro apuntando En una chopper En una chopper, claro, claro No va a ser en una... En una de espino Bueno, la de espino No se ni la hierastiza con... Un espino arriba, lo normal también Jejeje Jejeje Ah, pues le cuesta un poco esta moto, eh Qué bueno Ni haciendo caballito acelera mucho Si, hay que llevar... ¿Cuántos quedamos otros? Cuidado Ah, falta no sé si ya terminamos... Ah, vale, sí, sí, ya pone... Entregado uno Vale, a nosotros nos falta un kilómetro y medio Voy a intentar acelerar un poquito Tienes de dispararle a esa señora No voy a que ni venga Aza o que va a venir a llevarme Yo puedo llevar, señor, aquí llego Vamos, que no me quedará Ahora podéis matar a Aza Que le da la recompensa Mira Aza, punto atrás Venga, eh Yo doy permiso para ir a por Aza cuando terminemos Venga, eh Es solo una voluntaria para volar Que si, que si, que si Estoy volando con este coche, yo vuelo Todos los días Y volo Ahí va, yo ya estoy llegando, estoy aquí Mira, abajo de la moto Venga Vamos, oye, vamos Ahí, aquí Me regulo listelo De poner esas rocas y la termina, ¿verdad? Sí, pero con una moto ¿Cuántos dinos han dado? 3.000 3.000 Más que con lo de la venta de coches es, ¿no? A mí es que me ha dado la mierda Oye, que me gasté un millón Que poco a poco lo recuperé Aza, dices que te han dado una mierda, ¿pero qué has hecho? Una mierda, ¿porque no has hecho nada? Mierda, a ver, no Que el hecho es lo más importante Si, jejeje Y así volando, o sea Vamos a esperar a Aza, vamos a esperar a Aza Para que nos hicieron ¡Hala! ¿Qué has hecho? Vamos, de fuego Eh, yo no hice nada Que esta que es el motorista fantasma, de fuego Jejeje Un rider Ay, ya lo veréis, ya lo veréis en el vídeo Ya lo veréis en el vídeo Me divide, pero oye Y es que una pena que lo he destruido yo Es más Los motoristas de fuego, ¿sabes? Bueno, voy a dejar este vídeo aquí Porque si, ya es una tremenda locura Eso se está desnudando Si, si, ya me habéis hecho arder Me habéis hecho ganar dinero, menos mal Pero... Pero voy a dejar el vídeo aquí, voy a dejar en la descripción Todos los canales de Youtube De todos ellos, porque todos ellos son Youtubers Hasta el que menos, pero también Y... Y lo dejaré en la descripción Así que nada, un saludo muy grande Gracias por haberme ayudado y he quemado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima, chavales Adiós Adiós